Los barrios y parroquias urbanas, comunas, comunidades y recintos son reconocidos como unidades básicas de participación. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Gobierno Provincial de Manaví, el Consejo Nacional Electoral y el CAC Municipal del Cantón Puerto López convocan a la elección de los consejos barriales de la cabecera cantonal de Puerto López. Domingo 26 de noviembre del 2017, desde las 9 horas hasta las 15 horas, en Unidad Educativa Provincia de Manaví, se eligerán siete consejos barriales. Sector 1, dos listas A y B. Sector 2, lista única A. Sector 3, dos listas A y B. Sector 4, dos listas A y B. Sector 5, lista única A. Sector 6, dos listas A y B. Sector 7, lista única A. Pueden sufragar las personas de 16 años en adelante. Los consejos barriales y recintales son órganos de representación de las unidades básicas de participación ciudadana en los gobiernos autónomos descentralizados. Ejerce tu poder.